En los últimos años hemos estado viendo como algunos juegos han estado aumentando de valor y vendiéndose por cifras astronómicas, pero al parecer todo es un plan de algunas compañías que intentan inflar artificialmente los precios de los juegos viejos usando la especulación y creando una burbuja artificial y expandiendo el mito de que juegos cerrados de NES o de Nintendo 64 pueden llegar a valer millones, todo con el objetivo de obtener ganancias engañando a algunos para que paguen precios ridículos por juegos cerrados. Yo soy Dano y bienvenidos a Nippon House y antes de seguir quiero hacer una pequeña pausa para agradecer a los miembros de este canal los cuales se están viendo en pantalla, muchas gracias por su apoyo y ahora sí sin nada más que agregar comencemos con el vídeo. Para empezar vamos a introducir a las dos compañías que serán claves en todo este vídeo. Primero tenemos a Wata Games que es una compañía que se dedica a la graduación de videojuegos la cual fue fundada en el 2017 pero oficialmente empezó actividades en el 2018 y fue fundada por un grupo de personas entre los cuales podemos encontrar a Dennis Kahn y Mark Haspel. La otra compañía que debemos de conocer es Heritage Auctions que es una casa de subastas establecida en 1976 y se dedica a ofertar diversos artículos de colección como monedas, arte, cómics o memorabilia por mencionar algunos y fue fundada por Steve Ivey y Jim Halperin. Estas dos compañías son las piezas más recurrentes en todo esto y desde el principio ya había una conexión entre estas dos, ya que en la primera versión de la página web de Wata tenían una sección donde listaban algunos colaboradores y entre estos encontrábamos a Heritage Auction mencionando que esta casa de subastas iba a empezar a vender juegos certificados por Wata en sus subastas en línea. Aquí hay algo que no cuadra y es que por qué la casa de subastas Heritage escogería una compañía completamente nueva para vender juegos certificados y es que uno de los puntos importantes en tener cuenta es la reputación de la compañía de graduación entonces por qué no ir con una empresa con más tiempo, reconocimiento y confianza como BGA la cual fue fundada en el 2008. Otro punto que nos llama la atención es que la misma página web de Wata listaba Jim Halperin como un consejero por lo que estamos seguros de que al menos Dennis Kahn y Jim Halperin al momento de fundarse Wata ya se conocían. En el 2019 salió la noticia de que una copia de Super Mario Bros fue vendida por 100 mil dólares, algo impresionante contando que en el 2017 se vendió una copia por 30 mil dólares, es decir aumentó su valor tres veces más en tan solo dos años e incluso en su Instagram de Wata Games presumían sobre cómo se vendió por un precio récord para un videojuego y que para saber más sobre la compra podían pasarse al sitio web de Heritage. Pero aquí debemos de preguntarnos ¿Quién compró esta copia de Super Mario Bros por 100 mil 150 dólares? Bueno no fue una sola persona sino un grupo de tres compuesto por Jim Halperin, Rick Lechi y Zach Gigg. Aquí tenemos a Jim Halperin consejero de Wata Games y con fundador de Heritage pujando y comprando un juego de su propia casa de subastas y a un precio récord. Y no solo eso sino que después de la compra hicieron un comunicado de prensa en donde Jim mencionó que el valor de los juegos estaba subiendo e incluso estaba adelantando que esta misma copia que acababa de comprar podría aparecer en una futura subasta organizada por Heritage. Por esta época tanto Jim Halperin y Dennis Kahn dieron muchas entrevistas a diferentes medios en donde básicamente decían que los precios de los videojuegos iban a subir más y más y que no estaba lejos el día en que veríamos a un juego venderse por un millón de dólares. Pasemos a hablar de otro miembro del grupo que compró este cartucho, Zach Gigg, quien es el fundador de Just Press Play, una tienda que se dedica a la venta de juegos usados y si regresamos a la primera versión de la página de Wata podemos encontrar a Just Press Play listado como un socio de negocios ya que iban a empezar a vender juegos certificados por Wata. No podemos afirmarlo pero es casi seguro que esta fue una venta simulada con la intención de crear publicidad y fama para Wata y Heritage y al mismo tiempo empezar a crear especulación falsa sobre el precio de los videojuegos retro, todo con el objetivo de conseguir ganancias. En las entrevistas que Dennis Kahn empezó a dar para varios medios mencionaba que los juegos certificados por Wata han estado vendiéndose por grandes sumas de dinero desde que Heritage empezó a subastarlos y qué coincidencia que sólo los juegos certificados por Wata eran los que se estaban vendiendo por precios récord y no los de otras compañías como por ejemplo BGA, declarando que él siempre ha dicho que los juegos iban por el mismo camino de otros coleccionables como los coches, monedas o cómics y solamente era cuestión de tiempo para que un juego se vendiera por un millón de dólares. Kahn apareció en el programa el precio de la historia y personalmente esta fue la primera vez que escuché hablar de él, en esta sección del programa un vendedor llamado Richard quería vender una copia de Mario Bros sellada y graduada por Wata pidiendo un millón de dólares. Como es usual en el programa Rick llamó a un experto siendo este el presidente de Wata, Dennis Kahn, quien valió el juego en 300 mil dólares pero comentó que no hay un techo para el precio. Qué curioso que valora el juego en eso cuando no hace mucho el precio era de 100 mil dólares el cual fue pagado por los mismos socios de Wata. Esto es una clara manipulación del mercado por parte de Heritage y de Wata para subir más el precio y solidificar la marca de Wata como la autoridad máxima en los precios de videojuegos retro a pesar de que era una compañía que apenas había sido creada. Otro juego que apareció en el programa fue una copia de Punch-Out el cual Kahn valuó en 80 mil dólares, pero curiosamente podemos encontrar en internet el acuerdo de compra de este mismo cartucho siendo el vendedor Brian Ocenti quien lo vendió por la cantidad de 80 mil dólares a una compañía llamada RSE Archive LLC la cual podemos asociar con la plataforma Rally la cual permite a inversores comprar y vender acciones en coleccionables. Básicamente una persona puede comprar un pedazo del videojuego y cuando el precio sube puede vender su parte a alguien más para sacar ganancias. Y hay que contar que ninguna de las personas que compran acciones de un juego es el verdadero dueño o tiene en su posesión el juego. Todo lo que se maneja es pura especulación esperando que el valor del juego suba y justamente la copia de Super Mario Bros. que se vendió por 2 millones se hizo a través de Rally. Curiosamente esta copia de Mario fue comprada por Rally en abril del 2020 por 140 mil dólares. Lo anterior va de la mano con la pregunta ¿Quién está comprando videojuegos por estos precios? Porque claramente no es tu coleccionista promedio. No, la mayoría de personas que andan comprando estos juegos son inversionistas que intentan sacar una ganancia inflando los precios de maneras absurdas y creando una burbuja que de otra manera no existiría. O simplemente personas que apenas están entrando al mundo del coleccionismo y son engañados por los encabezados y es que los compradores de estos juegos muchas veces se desconocen sus identidades. Pero esto no quiere decir que Wata y Heritage no han intentado convencer a los medios y a las masas que el coleccionista promedio si está pagando estos precios y aquí es en donde entra en escena Eric Neiman. Según un artículo del Washington Post, Eric Neiman es un dentista de Florida del Sur y es uno de los coleccionistas más ávidos en el mundo de los videojuegos, gastándose más de un millón de dólares en más de 40 títulos, obviamente todos certificados por Wata, pero a diferencia de otras personas que se han dedicado a coleccionar toda su vida, Eric empezó a coleccionar a principios del 2019, justo cuando empezaba esta burbuja artificial. El artículo menciona que Eric compró los juegos pero en realidad él ni siquiera los compró con su propio dinero, ya que parte del financiamiento para la compra provino de un grupo denominado The Vintage Video Game Club. Y en este artículo del Washington Post, ¿quién vuelve a aparecer? Pues nadie más que Dennis Khan, volviendo a recalcar que los juegos se van a volver muy valiosos y que cada vez se van a hacer más y más caros. Y junto a Dennis también apareció Valerie McClickie, director de Heritage, reafirmando las palabras de Khan y compartiendo su punto de vista en cuanto a la futura alza de precios. Recientemente Eric se comunicó con Kotaku y niega que él o sus compañeros estén involucrados en alguna práctica ilegal o que no sea ética o que estén envueltos en algún tipo de manipulación del mercado. Aunque lo dudo y es que como hemos visto cada vez que aparecen personas como Dennis Khan siempre mencionan que los juegos se van a volver más caros y ¿por qué lo recalcan? Porque al fin y al cabo quieren manipular el mercado para alzar los precios. Debemos de recordar que es un negocio y que Wata y Heritage tienen mucho que ganar con el aumento de precios. Regresemos a hablar de Heritage Auction. Al ser una casa de subastas, entre más alta sea la suma por la que se vende un producto es mejor ya que ellos ganan un porcentaje en cuotas que cobran tanto al vendedor como al comprador. También cuando se vende un producto por una cantidad alta las personas toman nota de esto, entonces si Heritage está vendiendo una copia de Super Mario 64 graduada por Wata por un millón de dólares, las personas van a querer tener sus juegos graduados por Wata y venderlos a través de Heritage porque son esas empresas las que están obteniendo estas sumas astronómicas. Heritage es una compañía que se ha visto envuelta en algunas controversias, por ejemplo en el 2008 un ex empleado de la casa de subastas los demandó acusándolos de usar a terceros para crear pujas falsas para poder aumentar el precio, porque en las subastas si solo hay una persona interesada el precio no aumentará demasiado. En la demanda se señalaba que Heritage usaba a un tal NP Gresham para aumentar los precios, en esta demanda se encontró a Jim Harper mintiendo ya que dijo que Gresham no existía pero después se retractó y aunque la demanda se resolvió fuera de los tribunales es algo a tener en cuenta. David Wilson de Comic Books Investment es una persona que tiene información fehaciente sobre Jim Harper y dijo que él es un ávido coleccionista de cómics y de vez en cuando pone a la venta sus cómics a través de Heritage y él mismo puja y compra sus propios cómics por un precio más alto, así creando un precedente de que tal cómic se vendió por cierta cantidad de dinero aumentando el precio y volviéndolo a guardar, técnicamente una venta simulada. También Jim Harper ya había sido multado por 1.2 millones de dólares en los 80s por engañar a sus clientes en cuanto a los precios en el mercado de compraventa de monedas. Pero regresemos a Wata y hablemos de algunos casos en el que los miembros de esta compañía se han visto involucrados. Dennis Kahn en una entrevista dijo que los juegos de los empleados de Wata no pueden ser graduados por la compañía ni vender los juegos graduados por ellos mismos pero como veremos a continuación este no siempre es el caso. Comencemos hablando de la Carolina Collection la cual fue una transacción que se hizo en el 2019 entre Dane Anderson, fundador de Nintendo Edge, una página web donde una de sus características era un tabulador con los precios de los juegos retro y también era muy conocido por su colección ya que tenía la mayor cantidad de juegos cerrados de Nintendo. Anderson vendió toda su colección a Jeff Mayer, fundador de Go Collect. Entonces Jeff decidió mandar la colección a graduar a Wata y estos considerando que era una transacción muy importante le dieron un trato preferencial dándole a todos los juegos graduados la denominación especial de Carolina Collection porque tanto David y Jeff eran de ese estado. Entonces en todas las etiquetas de información de estos juegos podemos encontrar la denominación de Carolina Collection pero Wata al darles una graduación especial a la colección les dio más notoriedad a estos juegos e indirectamente promovió que los precios de los juegos de esta colección aumentaran. Pero aquí viene el pequeño giro de tuercas y es que Jeff es un director de Wata Games y lo podemos saber a través de los documentos SEC de la compañía donde Jeff Mayer está asignado como director. Aparte de esto Jeff ha estado comprando muchas páginas web que se dedican a compartir y publicar precios de videojuegos retro, casi parece que quiere controlar el flujo de información. También cuando escribió en su blog sobre la guía de precios que iba a sacar al mercado dio un agradecimiento a las personas y staff de Wata Games y Heritage Auction. En cuanto a Anderson es cierto que estuvo involucrado con Wata en el año 2017 gracias a los documentos que existen pero mencionó que disolvió su relación con Wata ya que su rol en la compañía nunca se solidificó porque no pudo llegar a un acuerdo con Wata sobre su rol y parte de las acciones por lo que su nombre no volvió a aparecer en documentos posteriores. Pero si aún mantenía alguna relación con algún miembro del staff es algo lo cual no podemos saber. Ahora hablemos de Mark Haspel, uno de los fundadores de Wata el cual se le conocía por coleccionar cómics pero no videojuegos, lo cual cambió antes de la creación de Wata ya que se le veía usualmente en convenciones comprando en su mayoría videojuegos que curiosamente en unos años se venderían por millones y tenemos algunos testigos de personas que lo vieron buscando sobre todo juegos cerrados, siendo uno de estos el coleccionista y youtuber Pat de NES Punk. Además Seth Abramson escribió en una columna que él compró tres juegos a Mark Haspel en el verano de 2021 por mil dólares y no sólo eso sino que encontró que Mark vende a través de Ebay usando el seudónimo MSH. El problema aquí es que todos los productos que vende son juegos graduados por Wata en su mayoría de Atari. Hasta agosto 31 del 2021 se pudo observar que tenía publicado 74 juegos graduados de Wata simultáneamente dando un total de 46 mil 405 dólares, eso sin contar los juegos que habrá vendido con anterioridad. Otra cosa que reportó Seth Abramson fue que Wata favorece los juegos que manda Heritage ya que una copia de Excitebike vendida por Heritage y que tenía daño por Moe tenía un sello normal, pero otro juego, en este caso una copia de Alpha Mission vendida por Comic Connect Now sí tenía la etiqueta roja para indicar daño por Moe. Quiero platicarles de una copia de Super Mario 64 graduada por Wata con un 9.8 y una A++ en su envoltorio que fue vendida en un millón quinientos sesenta mil dólares, pero el mismo día también se subastó un Mario 64 con calificación 8.5 con A+, por 31 mil doscientos dólares. Aquí notamos que la evaluación impacta mucho en el precio por lo que encontramos un conflicto de interés y la importancia de querer hacer a Wata la compañía autorizada número uno en juegos retro. Y es que Wata hace dinero cada vez que gradona un juego ya que aparte de sus cuotas cobran un 2% sobre lo que consideran un valor justo en el mercado con un límite de 100 mil dólares, viendo claramente como un aumento en el mercado de videojuegos beneficiarían directamente a Wata. Y claro, como muchas personas ven que los juegos que más se valoran son los que están graduados por Wata, la mayoría va a querer mandar sus juegos graduar a esta compañía o comprarlos de tiendas como Heritage, pensando que podrán revenderlos por mucho dinero, pero esto no es así, ya que como mencioné, los coleccionistas normales no están pagando estos precios. Por ejemplo, en Ebay podemos encontrar muchos juegos con precios carísimos, los cuales estoy seguro nunca se venderán. Obviamente los juegos retro van a subir con el tiempo, pero lo que no es normal es el aumento tan desproporcional que se ha dado recientemente, y es que no es lógico que una copia de Mario Bros. cerrada haya sido vendida por 30 mil dólares en el 2017, y en el 2021 se esté vendiendo por 2 millones, traduciéndose en un aumento del 6.500% en tan solo 4 años. Lo malo es que estos precios también afectan al mercado general, ya que si navegan a través de tiendas en línea como Ebay o Mercado Libre, y buscan por ejemplo Super Mario 64, encontrarán piezas cerradas siendo vendidas por cientos de miles. Pero hay que ser honestos, estos juegos nunca se van a vender, o mínimo no lo comprará el coleccionista promedio. El objetivo de personas como Jim Halperin o Dennis Kahn es hacerle creer a las personas que los videojuegos valen cientos de miles de dólares para engañarlos y sacar ganancias, y es curioso que en cada artículo y noticia siempre aparecen las mismas personas y compañías diciéndonos que costosos son los juegos y que en el futuro van a valer más y más, y ¿saben por qué? Porque esta es una propaganda para alzar sus propios productos. Quiero mencionar que para este video tomé la información de distintas fuentes como Kotaku o la página web de Seth Abramson, pero quiero hacer una mención especial al video de Carl Jobs que hizo sobre el tema, es un pequeño documental de 1 hora y si quieren saber más sobre el tema les recomiendo que lo vayan a ver. Y bueno, eso sería todo por esta ocasión, muchas gracias por ver, si les gustó el video compártanlo y denle like, además también no olviden suscribirse al canal y darle click a la campanita para recibir las notificaciones, además ya tenemos habilitadas las membresías con diferentes recompensas por si quieren apoyar más al canal. Ahora sí me despido, yo soy Dano, esto es Nippon House y los estaré viendo en el próximo video, hasta luego.